El Ene Vigilia Pascual, con la bendición del fuego, decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos, pues, juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte, y de vivir con Él para siempre en Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo, y concédenos que al celebrar estas fiestas pascuales, se encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta de la eterna claridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo, la eternidad, a Él la gloria, por los siglos de los siglos, por sus santas llagas, gloriosas, nos proteja, y nos guarde, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Que la luz de Cristo resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Amén. Amén. Ahora, las personas que trajeron velas, por favor, que se acerquen un momento, unos dos, que las enciendan aquí, y después las distribuyan a los demás. Las llevan a los demás, por favor. Amén. Le llevan a los demás, llévenle a los demás, eso. Y le comunican a los demás. Ahí se van pasando la candela del Sirio Nuevo, del Sirio Pascual, para que ustedes también enciendan sus velas. Vamos a hacer lo siguiente, en la entrada de la iglesia, yo les voy a decir, luz de Cristo, y ustedes van a responder, demos gracias, adiós. Yo les voy a decir, luz de Cristo, y ustedes responden, demos gracias, adiós. ¿Me tiene el micrófono? ¿Me tiene el micrófono? Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Adiós. Luz de Cristo, Luz de Cristo, Luz de Cristo, Amén. En este momento se procede al canto del pregón pascual. Nos disponemos para escuchar este hermoso canto del pregón pascual que nos va a presentar ese anuncio hermoso de la historia de salvación. Amén. 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 Hermanos, habiendo iniciado solemnemente la Vigilia Pascual, escuchemos con recogimiento la palabra de Dios. Amén. Como en la antigua alianza, Dios salvó a su pueblo y en la plenitud de los tiempos envió al mundo a su Hijo para que nos redimiera. Oremos, para que Dios lleve a su plenitud la obra de la redención realizada por el misterio pascual. cual pueden sentarse y vamos a escuchar con atención la liturgia de la palabra para este día sábado de resurrección. Lectura del libro del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrirían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios que haya una bóveda entre las aguas que separe unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ella las aguas de arriba, de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y que aparezcan en el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra y al suelo seco y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios. Verde la tierra con plantas que den semillas y árboles que den fruto y semillas según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde que producía semillas según su especie. Y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios. Que haya lumbreras en las bóvedas del cielo. Que se paran el día de la noche. Señalen las estaciones, los días y los años. Y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para regir el día. Y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Para regir el día y la noche. Y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios. Agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes. Y revoleten sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creo Dios los grandes animales marinos. Y los vivientes en el agua se deslizan y pueblan según su especie. Creó también el mundo de las aves según su especie. Vio Dios que era bueno y lo bendijo diciendo. Sean fecundo y multiplíquense. Llenen las aguas del mar. Que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios. Produzca la tierra vivientes según su especie. Animales domésticos, reptiles y fieras según su especie. Y así fue. Hizo Dios las fieras y los animales domésticos, los reptiles y cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y a imagen suya la creó. Hombre y mujer lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo. Sean fecundo y multiplíquense. Llenen la tierra y sometenla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios. He aquí que les entrego todas las plantas de semillas que hay sobre la faz de la tierra. Y todos los árboles que producen frutos y semillas. Para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra, con todos sus ornamentos y terminada su obra. Descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Palabra de Dios. Y a todos los señores. Al salmo respondemos todos. Bendice al Señor alma mía. Bendice al Señor alma mía. Bendice al Señor alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor alma mía. Sobre bases incomodible, incomodible, asenta la tierra para siempre, con un vestido de mares las cubristes, y las aguas en los montes concentrastes. Bendice al Señor alma mía. Bendice al Señor alma mía. Y en los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo viene a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor alma mía. Desde tu cielo riegas los montes y sacias la tierra del fruto de tus manos Haces brotar hierbas para los ganados y pasto para los que sirve al hombre Bendice al Señor, alma mía Qué numerosas son tus obras, Señor, que todas las hiciste como maestra La tierra está llena de tus criaturas Bendice al Señor, alma mía Bendice al Señor, alma mía De pie, por favor Oremos Eres todopoderoso Que en toda la sobra de tu amor Te muestras admirable Concede a quienes has redimido Comprender que el sacrificio de Cristo, nuestra Pascua, en la plenitud de los tiempos Es una obra más maravillosa todavía que la misma creación del mundo Por el Jesucristo, nuestro Señor Amén Pueden sentarse Lectura del libro del Génesis En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham Y le dijo Abraham, Abraham Él respondió Aquí estoy Y Dios le dijo Toma a tu hijo único, Isaac A quien tanto amas Vete a la región de Moria Ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré Abraham Abraham madrugó Aparejó su burro Tomó consigo a dos de sus criados Y a su hijo Isaac Cortó leña para el sacrificio Y se encaminó al lugar Que Dios le había indicado Al tercer día Divisó a lo lejos el lugar Les dijo entonces a sus criados Quédense aquí con el burro Yo iré con el muchacho Hasta allá Para adorar a Dios Y después regresaremos Abraham tomó la leña para el sacrificio Se la cargó a su hijo Isaac Y tomó en sus manos El fuego y un cuchillo Los dos caminaban juntos Isaac dijo a su padre Padre Abraham Padre Padre Él respondió ¿Qué quieres hijo? El muchacho contestó Ya tenemos fuego y leña Pero ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó Dios nos dará el cordero Para el sacrificio Hijo mío Y siguieron caminando juntos Y siguieron caminando juntos Cuando llegaron al sitio Que Dios le había señalado Abraham levantó un altar Y acomodó la leña Luego ató a su hijo Isaac Lo puso sobre el altar Encima de la leña Y tomó el cuchillo para desgollarlo Pero el ángel del Señor Lo llamó desde el cielo Y le dijo Abraham, Abraham Él contestó Aquí estoy El ángel le dijo No descargues la mano contra tu hijo Ni le hagas daño Ya veo que temes a Dios Porque no le has negado A tu hijo único Abraham levantó los ojos Y vio un carnero Enredado por los cuernos en la maleza Atrapó al carnero Y lo ofreció en sacrificio En lugar de su hijo Abraham Abraham Puso por nombre aquel sitio El Señor provee Por lo que aún El día de hoy Se dice El monte Donde el Señor provee El ángel del Señor Volvió a llamar a Abraham Desde el cielo Y le dijo Juro Por mí mismo Dice el Señor Que por haber hecho esto Y no haberme negado A tu hijo único Te lo bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas del cielo Y las arenas del mar Tus descendientes Conquistarán Las ciudades enemigas En tu descendencia Serán bendecidos Todos los pueblos De la tierra Porque obedeciste A mis palabras Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo número 15 Protégeme Protégeme Dios mío Porque me refugio En ti Protégeme Dios mío Porque me refugio En ti El Señor Es la parte Que me ha tocado En herencia Mi vida Está en sus manos Tengo siempre Presente Al Señor Y con Él A mi lado Jamás Tropezaré Todos Por eso Se me alegra El corazón Y el alma Y mi cuerpo Vivirá tranquilo Porque tú No me abandonarás A la muerte Ni dejarás Que sufra yo La corrupción Protégeme Dios mío Porque me refugio En ti Enseñame El camino De la vida Sáciame De gozo Y de tu presencia Y de alegría Perpetua Junto a ti Protégeme Dios mío Porque me refugio En ti Oremos Dios nuestro Excelso Padre De los creyentes Que por medio De la gracia De la adopción Y por el misterio Pascual Sigues cumpliendo La promesa Hecha A Abraham De multiplicar Su descendencia Por toda la tierra Y de hacerlo El padre De todas las naciones Concede a tu pueblo Responder dignamente A la gracia De tu llamada Por el Jesucristo Nuestro Señor Amén Lectura Del libro Del éxodo En aquellos días Dijo el Señor A Moisés ¿Por qué sigues Clamando a mí? Dile a los israelitas Que se pongan en marcha Y tú Alza tu bastón Extiende tu mano Sobre el mar Y divídalo Para que los israelitas Entren en el mar Sin mojarse Yo voy a endurecer El corazón De los egipcios Para que los persigan Y me cubriré De gloria A expensas Del faraón Y de todo Su ejército De sus carros Y jinetes Cuando me haya cubierto De gloria Y a expensas Del faraón De sus carros Y jinete Los egipcios Sabrán Que yo Soy el Señor El ángel Del Señor Que iba Al frente De las huestes De Israel Se colocó Tras ellas Y la columna De nube Que iba Adelante También se desplazó Y se puso A sus espaldas Entre el campamento De los israelitas Y el campamento De los egipcios La nube Era tiniebla Para unos Y claridad Para otros Y así El ejército No trabaron Contacto En toda la noche Moisés Extendió la mano Sobre el mar Y el Señor Hizo soplar Durante toda la noche Un fuerte viento Del este Que sacó El mar Secó el mar Y dividió Las aguas Los israelitas Entraron En el mar Y no se mojaban Mientras Las aguas Formaban Una muralla A su derecha Y a su izquierda Los egipcios Se lanzaron En persecución Y toda La caballería Del faraón Sus carros Y jinetes Entraron Tras ellos En el mar Hacia el amanecer El Señor Miró Desde la columna De fuego Y Y humo Y hubo Al ejército De los egipcios Y asombró Entre ellos El pánico Trabó Las ruedas De sus carros De suerte Que no avanzaban Sino que Pesadamente Dijeron Entonces Los israelitas Huyamos De Israel Porque el Señor Lucha en favor Contra Los egipcios Entonces El Señor Le dijo A Moisés Extiende Tu mano Sobre el mar Para que vuelvan Las aguas Sobre los egipcios Sus carros Y jinetes Y extendió Moisés Su mano Sobre el mar Y al amanecer Las aguas Volvieron A su sitio De suerte Que al huir Los egipcios Se encontraron Con ellas Y el Señor Los derribó En medio Del mar Volvieron Las aguas Y cubrieron Los carros A los jinetes Y a todo El ejército Del faraón Que se había metido En el mar Para perseguir A Israel Ni uno solo Se salvó Pero los hijos De Israel Caminaban Por lo seco En medio Del mar Las aguas Le hacían Muralla De derecha A izquierda Aquel día Salvó El Señor A Israel De la mano De Egipto Israel Volvió A los egipcios Muertos En las orillas Del mar Israel Vio La mano fuerte Del Señor Sobre los egipcios Y el pueblo Temió al Señor Y creyó En el Señor Y Moisés Su siervo Entonces Moisés Y los hijos De Israel Cantaron Este cántico Al Señor Palabra de Dios Alabemos al Señor Por su victoria Alabemos al Señor Por su victoria Cantemos al Señor Sublime en su victoria Caballos Caballos Y jinetes Arrojó En el mar Mi fortaleza Y mi canto Es el Señor Él es mi salvación Él es mi Dios Y yo lo alabaré Él es el Dios De mi Padre Y yo le cantaré Alabaremos al Señor Por su victoria El Señor Es un guerrero Su nombre Es el Señor Precipitó En el mar Los carros Del faraón Y a sus guerreros Ahogó En el mar Rojos A sus mejores Capitanes Alabemos al Señor Por su victoria Las olas Los cubrieron Cayeron Hasta el fondo Como piedras Señor Tu diestra Brilla Por su fuerza Tu diestra Señor Tritura Al enemigo Alabemos al Señor Por su victoria Tú llevas A tu pueblo Para plantarlo En el monte Que le diste En herencia En el lugar Que convertiste En tu morada En el santuario Que construyeron Tus manos Tú Señor Reinarás Para siempre Alabemos al Señor Por su victoria Oremos Señor Dios Cuyos antiguos Prodigios Los percibimos Resplandeciendo También en nuestros Tiempos Puesto que Aquello mismo Que realizó La diestra De tu poder Para liberar A un solo pueblo De la esclavitud Del faraón Lo sigue realizando También ahora Por medio Del agua Del agua Del agua Del bautismo Para salvar A todas Las naciones Concede Que todos Los hombres Del mundo Lleguen a Contarse Entre los hijos De Abraham Y participen De la dignidad Del pueblo Elegido Por el Jesucristo Nuestro Señor Amén Lectura Del libro Del profeta Isaías El que te creó Te tomará Por esposa Su nombre Es Señor De los ejércitos Tu Redentor Es el Santo De Israel Será llamado Dios de toda La tierra Como una mujer Abandonada Y abatida Te vuelve A llamar El Señor ¿Acaso repudia Uno a la esposa De la juventud? Dice tu Dios Por un instante Te abandoné Pero con inmensa Misericordia Te volveré A tomar En un arrebato De ira Te oculté Un instante Mi rostro Pero con amor Eterno Me he apiadado De ti Dice el Señor Tu Redentor Me pasa ahora Como en los días De Noé Entonces juré Que las aguas Del diluvio No volverían A cubrir la tierra Ahora juro No enojarme Ya contra ti Ni volver a amenazarte Podrán desaparecer Los montes Y hundirse Las colinas Pero mi amor Por ti No desaparecerá Y mi alianza De paz Quedará firme Para siempre Lo dice el Señor Que se apiada De ti Tú La afligida La zarandeada Por la tempestad La no consolada He aquí Que yo mismo Coloco tus piedras Sobre piedras finas Tus cimientos Sobre zafiros Te pondré Almenas de rubí Y puertas de esmeraldas Y murallas De piedras preciosas Todos tus hijos Serán discípulos Del Señor Y será grande Su prosperidad Será consolidada En la justicia Destierra la angustia Pues ya nada Tienes que temer Olvida tu miedo Porque ya no se acercará A ti Palabra de Dios Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Señor Eternamente Te alabaré Señor Pues no dejaste Que se rieran De mí Mis enemigos Tu Señor Me salvaste De la muerte Y a punto de morir Me reviviste Te alabaré Señor Eternamente Alaben al Señor Quienes Lo aman Den gracias A su nombre Porque Su ira dura Un solo instante Y su bondad Toda la vida El llanto Nos visita Por la tarde Por la mañana El júbilo Te alabaré Señor Eternamente Escúchame Señor Y compadécete Señor Ven En mi ayuda Convertiste Mi duelo En alegría Te alabaré Por eso Eternamente Te alabaré Señor Eternamente Oremos Dios Todopoderoso Todopoderoso Y eterno Multiplica En honor A tu nombre Cuanto Prometiste A nuestros padres En la fe Y acrecienta La descendencia Por ti Prometida Mediante Mediante La santa Adocción Filial Para que Aquello Que los antiguos Patriarcas No dudaron Que habría De acontecer Tu iglesia Advierta Que ya está En gran parte Cumplido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Lectura Del libro Del profeta Isaías Esto Dice El Señor Todos Ustedes Los que Tienen sed Vengan Por agua Y los que No tienen Dinero Vengan Tomen Trigo Y coman Tomen Vino Y leche Sin pagar ¿Por qué Gastar El dinero En lo que No es Pan Y el salario En lo que No alimenta? Escúchenme Atentos Y comerán Bien Saborearán Platillos Sustanciosos Préstenme Atención Vengan A mí Escúchenme Y vivirán Sellaré Con ustedes Una alianza Perpetua Cumpliré Las promesas Que hice A David Como a él Lo puse Por testigo Ante los Pueblos Como príncipe Y soberano De las naciones Así tú Reunirás A un pueblo Desconocido Y las naciones Que no te conocían Acudirán A ti Por amor Del Señor Tu Dios Por el Santo De Israel Que te Ha honrado Busquen Al Señor Mientras Lo puedan Encontrar Invoquenlo Mientras Está cerca Que el malvado Abandone Su camino Y el criminal Sus planes Que regrese Al Señor Y él Tendrá Piedad A nuestro Dios Que es rico En perdón Mis pensamientos No son los pensamientos De ustedes Sus caminos No son mis caminos Porque así Como aventajan Los cielos A la tierra Así aventajan Mis caminos A los de ustedes Y mis pensamientos A sus pensamientos Como bajan del cielo La lluvia Y la nieve Y no vuelven allá Sino después De empapar La tierra De fecundarla Y hacerla germinar A fin de que dé semilla Para sembrar Y pan para comer Así será la palabra Que sale de mi boca No volverá A mí Sin resultado Sino que hará Mi voluntad Y cumplirá Su misión Palabra de Dios Que alabamos Señor El Señor es mi Dios Y salvador El Señor es mi Dios Y salvador El Señor es mi Dios Y salvador Con Él estoy segura Y nada temo El Señor es mi protección Y mi fuerza Y ha sido mi salvación Sacarán agua con gozo De la fuente De la salvación El Señor es mi Dios Y salvador Den gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos Sus hazañas Proclamen que su nombre Es sublime El Señor es mi Dios Y salvador Alaben al Señor Por sus proezas Anuncienlas a toda la tierra Griten jubilosos Griten jubilosos Habitantes de Sion Porque el Dios de Israel Ha sido grande Con ustedes El Señor es mi Dios Y salvador Por su nombre Amén 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 Dios Todo poderoso Y eterno Única esperanza Del mundo Tú que anunciaste Por voz de los profetas Los misterios Que estamos Celebrando Esta noche Multiplican El corazón De tu pueblo Los santos propósitos porque no podría ningún santo anhelo alcanzar crecimiento sin el impulso que procede de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del profeta Barú. Escucha Israel los mandamientos de vida. Presta oído para que adquiera prudencia. ¿A qué se debe Israel que estés aún en un país enemigo? ¿Que envejezcas en tierra extranjera? ¿Que te hayas contaminado por el trato con los muertos? ¿Que te veas contado entre los que descienden al abismo? ¿Es que abandonaste la fuente de la sabiduría? Si hubieras seguido los senderos de Dios, habitarías en paz eternamente. Aprende donde está la prudencia, la inteligencia y la energía. Así aprenderás donde se encuentra el secreto de vivir larga vida y donde la luz de los ojos y la paz. ¿Quién es el que halló el lugar de la sabiduría y tuvo acceso a sus tesoros? El que todo lo sabe, la conoce. Con su inteligencia la ha descudriñado. El que cimentó la tierra para todos los tiempos y la pobló de animales cuadrúpedos. El que envía la luz y ella va. Llama y temblorosa le obedece. Llama a los astros que brillan nubilosos en sus puestos de guardia. Y ellos le responden. Aquí estamos. Y refugio gozoso para aquel que los hizo. Él es nuestro Dios. Y no hay otro como Él. Él ha escudriñado los caminos de la sabiduría y se la dio a su hijo Jacob, a Israel su predilecto. Después de esto, ella apareció en el mundo y convivió con los hombres. La sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que guardan vivirán, los que la abandonan morirán. Vuelvete a ella, Jacob, y abrázala. Camina hacia la caridad en su luz. No entregues a otros tu gloria ni tu dignidad a un pueblo extranjero. Bienaventurados nosotros, Israel, porque lo que agrada al Señor nos ha sido revelado. Palabra de Dios. Te alamos, Señor. Tu, Señor, Señor, palabra de mí, vida eterna. Tu, Señor, Señor, palabra de vida eterna. La ley del Señor, el profeta de todos los, reconforta el alma, inmutamente, inmuntables, son palabra del Señor y hacen sabios a los sencillos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son su luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas. la norma del Señor y más dulce que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hace crecer continuamente a tu iglesia con hijos llamados de todos los pueblos. Dígnate proteger siempre con tu gracia a quienes has purificado con el agua del bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro Ezequiel. En aquel tiempo me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos. Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras. Como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces descargué mi furor contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por todas las tierras. Los juzgué según su conducta, según sus acciones los sentencié. Y en las naciones a las que se fueron desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera este es el pueblo del Señor y ha tenido que salir de su tierra. pero por mi santo nombre que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde llegó me he compadecido. Por eso dile a la casa de Israel esto dice el Señor. No lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre exceso que ustedes profanaron entre las naciones. entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inundicias e idolatría. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que día sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, mi Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Recuerdo cuando íbamos a casa del Señor cantando jubilosos alabanzas a Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. envíame Señor tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la citara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Oremos. Dios de inmutable poder y eterna luz mira propicio el admirable misterio de la iglesia entera y realiza serenamente en virtud de tu eterno designio la obra de la humana salvación. Que todo el mundo vea y reconozca que los caídos se levantan que se renueva lo que había envejecido y que por obra de Jesucristo todas las cosas concurren hacia la unidad que tuvieron en el origen el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios en el cielo y la tierra a los hombres que ama el Señor 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 te ha amado Señor te respimo Señor te ha adorado y te glorificamos Tú eres el cordero, venidas en pecado, venciera en nosotros, Señor, venciera. Tú todo eres santo, tú todo eres altísimo, con el Espíritu Santo es la gloria de Dios, Padre, Amén. Con el Espíritu Santo es la gloria de Dios, Padre, Amén. Oremos. Dios nuestro, que haces replantecer esta noche con la gloria de la resurrección del Señor, aviva en tu iglesia el espíritu de adopción filial, para que renovados en cuerpo y alma, nos entreguemos fielmente a tu servicio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viva y reina, en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte, en efecto. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la Suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo una vez resucitó de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considerense muertos al pecado, y vivos para Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al Salmo 117, respondemos todos, ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna a todos. ¡Aleluya, aleluya! La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho, todos. ¡Aleluya, aleluya! La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente, todos. ¡Aleluya, aleluya! 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 ¡Aleluya! 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 ¡ El Evangelio según San Marcos. Transcurrido el sábado, María Magdalena, la madre de Santiago y Salomé, compraron perfume para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo, no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto, ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro, él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, como él les dijo, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse un momento, por favor. Nos encontramos en este día en que la Iglesia celebra la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alguno se podrá preguntar, ¿Por qué, si murió el viernes, va a resucitar el sábado, si son tres días? Resulta que Cristo murió el viernes por la tarde. Después de las seis de la tarde en el pueblo judío, es un nuevo día. Es decir, murió el viernes, lo enterraron el viernes, pasó el viernes, primer día, sábado, segundo día. Y después de las seis de la tarde del día sábado, empieza un nuevo día para los judíos. Es decir, resucitó al tercer día después de muerto. La muerte el primero, sábado el segundo, y sábado por la noche, inicio de domingo, primer día de la semana, es el día en que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y esta lectura que hemos escuchado son importantes, porque son las siete lecturas que nos van a ir adentrando a ese gran misterio de la resurrección de Cristo. Cómo Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y lo hemos escuchado en el libro del Génesis, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su Hijo, y cuando lo va a sacrificar, Dios le dice que no lo haga. Era un preámbulo de lo que iba a pasar con Jesús de Nazaret. Ya se estaba manifestando Dios para lo que iba a acontecer con la llegada de su Hijo. El paso por el mar rojo es el paso para poder llegar a ser hijos de Dios. Era también una prefiguración del bautismo. Que el pueblo pasara a pie en justo por el medio del mar rojo es también la prefiguración de todo aquel que va a transitar para llegar a la fuente bautismal. Por eso las lecturas nos llevan a nosotros a entender el gran significado y la riqueza tan grande que tiene la Iglesia y que la celebra todos juntos el día en que Cristo ha resucitado. El Sirio Pascual. Ustedes pueden ver por qué el Sirio. Porque la luz nos va a mostrar a nosotros de que Cristo ha resucitado. De que Cristo disipa las tinieblas que hay en el mundo para colocarse Él como la luz que no se apaga. Esa luz porque el mismo Cristo va a decir yo soy la luz del mundo. Porque Él es la luz que brilla en medio de la oscuridad. Cuando se va la luz uno enciende una vela y la luz alumbra a todos los que están en la casa. Ese es el resplandor del Sirio Pascual. Donde nosotros vemos a través de Él la presencia de Cristo en el mundo. Porque hay mucha tiniebla. En este país de Venezuela hay mucha tiniebla. Hay mucha oscuridad de parte del enemigo y por eso celebramos la triunfante resurrección de Cristo también en este día para disipar toda tiniebla que hay en este país que hay también en los corazones de muchas personas. Por eso la importancia grande de celebrar y de santificar esta fiesta dedicada a Cristo. La iglesia estaba de luto porque el Rey había muerto. Pero la iglesia se alegra porque el Rey ha vuelto a la vida. Nadie más lo ha hecho. Aunque le quieran colocar a un muerto el Todopoderoso nadie lo ha hecho. El único que ha resucitado rompiendo las ataduras de la muerte se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesucristo el Hijo de Dios nadie más lo ha hecho. Aquellos que han ido al infierno y dicen y después vuelven otra vez eso es mentira porque el único que ha ido al infierno y ha salido victorioso de él que no lo ha retenido se llama Jesús de Nazaret el Rey de Reyes el Señor de Señores el único Dios verdadero lo prometió y lo cumplió destruyan este templo y al tercer día lo reconstruiré de nuevo. Los judíos pensaban que hablaban del templo de Jerusalén que llevaban más de 40 años construyéndolo y vinieron con esa falsa acusación y sentenciaron a Jesús a muerte pero Jesús no hablaba de un templo construido por manos humanas hablaba del templo de su cuerpo y él decía también así como Jonás duró tres días en el vientre de un cetáceo así va a durar el hijo del hombre en el seno de la tierra tres días y al tercer día va a resucitar lo que Dios promete Dios lo cumple y por eso la iglesia celebra con alegría la triunfante resurrección del Señor y vamos a pensar cincuenta días de Pascua llamada la cincuentena pascual el paso del Señor para ir a la presencia del Padre cincuenta días para esperar al Espíritu Santo por eso vivamos a plenitud estos cincuenta días y lo que dice el Evangelio de San Marcos transcurrido el sábado María Magdalena la madre de Santiago y Salomé fueron compraron perfume para ir embalsamar a Jesús muy de madrugada el primer día de la semana a la salida del sol se dirigieron al sepulcro por el camino se decían unas a otras quien nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada y a pesar de ser muy grande entraron al sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca sentado en el lado derecho y se llenaron de miedo pero él les dijo no se espanten buscan a Jesús de Nazaret el que fue crucificado no está aquí ha resucitado y esa es la buena noticia Cristo ha resucitado aleluya aleluya amén pasamos ahora a la tercera parte de esta liturgia de sábado de gloria de resurrección que es la liturgia bautismal hermanos acompañemos con nuestra oración a quien anhela renacer a una vida nueva en la fuente del bautismo para que Dios nuestro Padre le otorgue su protección y amor escuchamos el canto de las letanías Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor, ten piedad, ruega por nosotros, 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 San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, ruega por nosotros, Santa Pertesco y Felicitas, ruega por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, San Gregorio, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, San Martín, ruega por nosotros, San Benito, ruega por nosotros, San Francisco y Santo Domingo, ruega por nosotros, San Francisco Javier, ruega por nosotros, San Juan María de Ardeni, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San José María de San José, ruega por nosotros, San José María de San José, ruega por nosotros, ¡Viva por nosotros! 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 Te pedimos, Señor, que por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo. Para que todos sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo resuciten también con Él a la vida nueva, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fuente del Señor, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo por los siglos. Amén. Vamos en este momento a tener el sacramento del bautismo. Los padrinos, por favor, traigan al niño que vamos a bautizar, por favor. El nombre del niño, ¿cómo es? Natanael Alberto Guerrero. Ajá, abran campito, abran campito. Venga, ven para acá el muchacho. Natanael. Alberto Guerrero. Natanael, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le damos un fuerte aplauso. Vamos ahora, hermanos. Por medio del bautismo, hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo, hemos sido sepultados con Él en su muerte para resucitar con Él a la vida. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en su santa iglesia. Por eso, les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, Padre y Autor de todo pecado? Sí, renuncio. Les pregunto ahora, ¿creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, y resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo, Señor nuestro, hasta la vida eterna. Amén. Continuamos con el canto del ofertorio. En este momento de presentar el pan y el vino del Señor, te invito con humildad también a presentar tu ofrenda, tu granito de arena, para ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Eucaristía, mi canto de amor, quiero eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi canto de amor, quiero eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi canto de amor, quiero eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, mi canto de amor, quiero eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Hora de hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la súplica de tu pueblo, junto con los dones que te presentamos, para que los misterios de la Pascua que hemos comenzado a celebrar, nos obtengan con tu ayuda el remedio para conseguir la vida eterna. Por el Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en esta noche, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con la difusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Glorificarte, Señor nuestro, pero más que nunca, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolada. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe sana, no Señor. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, sánanos Señor, llénanos de ti Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santísima de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merejamos por tu vico Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 No sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!